Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un episodio de Pokémon Escarlata Eh, estoy aquí en medio de un combate Vamos a huir, por cierto Y vamos a... ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué pasa aquí? Me ha conglomerado de Pokémon No sé si podemos movernos Y vamos a ir directos de nuevo A la mierda esta del team Tío Es que no les veo, son súper heranos Venga, vámonos Tampoco entiendo que no Subiesen de nivel Atacando por su cuenta, yo tenía entendido que subían de nivel Solos Pero vale Si ese no es el caso, pues ese no es el caso Vale, todo esto No, vale, estamos bien Ah, que tengo que volver a luchar ¿Cómo que ha prohibido el vaso? ¿Es por aquí arriba? Ah, es por ahí arriba ¿Es un Macuita? Durmiendo Ahora vamos a ir bastante más rápidos Ya sabemos cómo funciona esto, ¿sabes? No es lo mismo Huele La espalda Me ha dado un tironcillo Me ha dado un tironcillo Ah, que ya es el combate Ah, bueno Easy ¿Es una forma de pasarlo? Vale, vale, venga Es que esto ya lo hemos vivido Venga Ven, 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 ven Juego de los tiempos de carga Madre mía Vale, esto ya lo hemos visto antes Es que ahora me lo voy a cargar Ya verás Pim, pam Me está abriendo mucho aquí, ¿eh? No sé qué leches tengo Pero demasiado Venga, va Vale, venga Contra el paña este Me he dado doble patada Wow Increíble Venga Venga, que sí Juego, que pesado Vale Aquí metemos a Piña Digo, en calcinación este Vas a ir a tu casa Claro Es que yo no sé por qué Tendría el saltamontes El primero Venga Venga Que coñazo, tú ¿Es tipo siniestro solo? Solo tipo siniestro ¿Y por qué he hecho mordisco? Yo soy retarde Bueno, no ha pasado Genial Expetición Expetición de ataque Anda, que yo también Expetición de ataque Que poco le ha quitado, chaval A ver, esto no me va a dar para más Así que vamos a meter un revivir aquí Al insecto Ya vamos con Mankey Qué bostezo más tonto Me ha entrado Vale, vamos con Mankey Vamos con Benja Con dos patadas bajas Deberíamos Ahí está Ahí está Ahí está Venga Karate Kid Dale duro Vale, no me quita suficiente vida Se quita menos, eh Ahora tienes la mierda esta puesta Ay, mía Lo que quita la parada A ver Me gustaría que sobreviviese Intentamos que sobreviva Más que nada Para que haya experiencia Si me hace Meteoro Mierda esta Pues Pues no sobrevivirá ¿Qué es eso? Joder Y me lo ponen ahora Ojo Adiós Maravilla Bueno, no hay experiencia No hay experiencia Los Pokémon Hace algo más de un año Se acabó lo que se daba ¿Qué pasa, Nan? ¿Te ocurre algo? Nada He estado hablando con la Autoridad Supreta Porque quería consultarme algo El caso es que hemos finiquitado La mayor parte de los planes ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar sobre la Operación Star Y luego sobre crear un código Para el que regirnos todos Últimamente estamos creciendo mucho Con toda la gente nueva Que se está entrando Lo hemos hablado Y estamos de acuerdo En que hace falta establecer unas normas Sí, qué guay Conociéndote fijo Que se te ocurre algo genial Uf, pues yo prefiría no tener que ocuparme No me siento nada cómodo con esto Sabes que yo fui delegado Y tuve que tragarme Que todos se metieran conmigo por eso, ¿no? ¿Y qué te esperabas? Te inventaste un montón de normas absurdas Y quisiste colárnoslas Normal que la gente se rebotase Y te echara patadas del cargo No podrías tener más razón Par 10 ¿Cómo era? El espacio entre línea del pelo Y el cuello de la camisa No debe ser inferior a 3 centímetros Ciertamente unas normas fastidiosas Y carentes por completo de sentido Pero no veis que me estáis dando la razón Entonces estaréis de acuerdo En que yo soy la persona menos indicada Para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado Por el bienestar del grupo Todos confiamos en ti, Anans Sin ti no habríamos llegado A donde estamos ahora Tus días como delegado aplastas Son agua pasada Anda que no has cambiado Desde entonces, tío Si tú redactas las normas Hasta yo las cumpliré Conforme Vale, vale De acuerdo, lo haré De hecho Lo que he pedido El código que ahora debo dividir Como jefe del Team Star Yo lo redacté Y tal cual lo acato Acepta mi leyestar Que me identifica Como jefe de escuadrón Vale Pues vale Ya que estamos La MT del DJ Para que no te la juegue Juego sucio Juego sucio El usuario emplea La fuerza del objetivo Para atacarlo Supongo que la fiesta ha terminado Pero oye Me quito la gorra Ante tus Pokémon Vaya fuerza que se gastan ¿Has aprendido en la academia ¿Qué movimientos enseñarles Y cómo entrenarlos? Venga, sí Dime una cosa ¿Te lo pasas bien? Ya veo ¿Qué pasa? Tú eres Ana, ¿no? Ostras Un tupe con patas ¿Qué hay, tío? ¿Te has pedido A un Quaxley que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uf No sé por qué me da Que va a ser un peñazo Pero no tengo mejor que hacer Dispara Perfecto, ya al grano Al paso que vais Tenéis todas las papeletas De que os expulsen de la academia ¿No habéis pensado En disolver el Team Star Y tomar los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira Resulta que estamos esperando a alguien Aunque no tengo muy claro Si vendrá ¿Alguien? ¿Algún amigo cercano, quizá? La Autoridad Suprema del Team Star El equivalente a la supercampeona Para los entrenadores Para atendernos La persona que nos invitó A unirnos Y que fundó Mierda ¿Dónde está ahora Esa Autoridad Suprema? Eso me gustaría saber Hace ya como año y medio Que no nos contacta Estaba convencido De que si no tirábamos la toalla Y manteníamos activo al Team Star Tarde o temprano Acabaría dando señales de vida Pero entre los profes Dando la vara con que dejemos ya Y aguafiestas Como vosotros Cada dos por tres Igual nos ha abandonado En realidad Ya había dejado caer Alguna vez Que estaba pensando en dejarlo Coño Es la La que me habló por el móvil ¿Y tan importantes son para ti El Team Star Y esa Autoridad Suprema? ¿A ti qué te parece? Mira como irían Las estiradas de la academia Para mí son Un tesoro Vaya puta mierda De diálogo Bueno ¿Qué pues? ¿Período de carga De tres años otra vez? Sí Eso parece Ode Ahora has roto ¡Pinaman! Esta es la La Suprema He visto que Anan Ya no lleva La medalla Estar Siempre De su condición De jefe Sospecho Que te la ha dado A ti ¿No? Ya veo Sin su cabecilla El escuadrón Segin Está al borde Del colapso Anan Perdona Estaba pensando Mozalda Eso es la Recompensa prometida Te voy a cargar Unos puntos De liga En el móvil Eso es la Recompensa prometida Bueno También Hay unas EMTs Disponibles En la máquina EMT He aumentado También el número EMT Que puedes fabricar En la máquina EMT Seguro que te hay Una fortalecida A tus Pokémon O más Has hecho de veras Un buen trabajo Así que te mereces Una recompensa adicional Vale Odir La emo Hola soy Noa La encargada De abastecimiento No creo que te hueles De mi Pero me salvaste El pellejo Una vez Delante de la academia No me digas El caso es que Bueno Estoy aquí ayudando Como parte De mi búsqueda Del tesoro Como se dan bien Las máquinas Y lo de hackear Y eso Me tienen aquí Ayudando Como personal De apoyo Aquí tienes La recompensa adicional De parte De Cassiopea Vale Como eso Con eso Bastante Tendrás bastante Para unas cuantas EMT Cassiopea me ha dicho Que te dará recompensas Por cada base del team Estar que desmanteles He oído Que enviaste a tus Pokémon A combatir por su cuenta Que fue todo un espectáculo Gracias a por todos Gracias a por todos La operación Será un éxito Quedan todavía Cuatro jefes de escuadrón En pie Ánimo Tardo más En los diálogos Que en jugar El puto juego Venga Dejadme en paz Ahora ya me dejáis pasar Por aquí ¿No? Ese bicho juego No me veo nunca Ah que directamente Se ha desmantelado Eh no sé que he hecho Si ha desaparecido Directamente Vamos a marcar esto Como destino Aunque 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 Deberíamos primero Evolucionar A nuestra planta Que esperemos evolucionar A nivel 20 Aquella barricada Es de una base De Team Star Acercarse es peligroso Mejor lucha contra mí Mágica Pues vale Venga Aceitunilla Vamos Oscar Ahí está Alguien Arrocuda No Esto creo que es tipo agua También Hoja afilada Vale Vamos con absorber Aunque bueno Poco puede hacer Vale Victoria De nuestro querido Kar Gran aceituna Bien que subiese Del nivel 20 Y evolucionara Joder No sube ni a tiros Macho Dirapeña No has dejado Envocar No te has dejado Envocar Por la naturalidad Con la que Te he invitado A un combate Vale No sé que coño Me quería decir Por eso Pero vale Seguimos avanzando Chicos Vale Vamos a curar Hostia Ese tiene un ciclizar Bueno Vamos a ver Que metes nuevas tenemos Derribo No Falso Nada Esto que es Cara susto Esto que es Si corro Yo Nada Estricismo Hombre Estricismo No se lo podéis Nos enseñar Este Por Chirrido Este Nada Nada Esto que es Disparo Lodo Hostia Si me han dado ataques nuevos Juego 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 Sucio No lo puedo Aprender Así que nada Vale Curamos Esperamente Juego X1 Entra Vale Vale Tenemos todo el equipo A tope De power Vale Venga Venga Muy bien Muy bonito Y este Tengo una montura ¿No? Necesito utilizar este A ver En realidad A mi me gustaría Combatir La verdad Sea dicha No se puede atrapa ¿Por qué no se les puede atrapar? A ver No Vale Pues vamos al gimnasio ¿No? Esta ciudad se construyó siguiendo el acantilado Por eso tiene tantos desniveles Vale ¿Y qué? Sube solo Ah, pues si sube solo Perfecto Vamos al gim Oh no Me voy a encontrar a la pesada Hostia Combate Ah, se me ha hecho tardísimo Vale No, combate No Don Fuco Espere Se ha ido Y encima Ha olvidado esto Oye Tú no habrás venido A presentarte al examen De gimnasio ¿Verdad? Sí Lo sabía Se te ve en la cara Ese tipo tan fortachero Se acaba de ir pitando Nada menos que Fuco El líder del gimnasio Decía Cántara Es tan impulsivo Que a veces se le va la cabeza Fíjate que ha salido a comprar Fíjate que ha salido al comprado Al mercado Y se ha dejado aquí la cartera Verás Tú el bochorno Cuando vaya a pagar A ser que tú Simpético Pizpereto Aspirante Te ofrezcas generosamente Y no entregársela Venga, vale Que derroche de bondad Y amor al prójimo Casi dan ganas De otorgarte una medalla Solo por eso Cuenta contigo, joven Venga, vale Vámonos Venga, vale Vale ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? La hostia La hostia Si es que hay que irse a Mordor Vale Pues vamos a acabar primero Con el Pokémon Dominante Pero chicos Eso lo vamos a ver En el próximo capítulo Espero que esto os haya gustado Aquí sí que hemos vencido Al Team Star El Team Star Es efectivamente Dadle un like si es así Suscribíos al canal Si no lo estáis Así que hacéis estar con vosotros Yo soy Vinoman Y recordad Que no todos los euros Llevan capa